ah Saludos de ricolas y bienvenidos a otra parte de pokemon negro random log y seguimos con qué Boa bueno carrasco déjame en paz Mejor nada las pokedes perdona para qué quiero yo eso No sé que sí sí gerania que prepare tu culito No me jodas que tengo que ir a la torre de los cielos primero bueno en verdad me da igual pero pero joder a ver por aquí cosas a ver una cosa que vente a mi bar bueno oye está bien no está de todo mal por lo menos no es eh que era golpe de aéreo hostia vaya tama para los ataques de planta la interrección podrá joder a ver la pregunta de mierda hey tú viejo te van las verduras en invierno no tenía ni idea tú me dices algo una ranger la líder no está ya lo sé y ya está y hasta ahí puedo leer tú me das algo pico afilado vale ay que tenía mari puesto perdón perdón él llevaba a mari tabla petria ah para aumentar el testarazo ilumina por nada por nada protección corte no tiene objeto me dárselo dentro negro pero la única mental huevo de la suerte imán vino raro la suestino lupa para aumentar o el periscopio para dar jornadas críticas voy a dar el periscopio ok o dar que más voy a darle no tengo corazones dulces lo siento no tengo corazón no tengo corazóncitos de chocolate oye volador no sé qué vámonos de aquí estoy perdiendo el tiempo bueno vamos a capturar algo ¿no? ruta 7 ¿quién va primero? a Nemo me parece bien aunque que rabia no tener glossballs tío corte con nada protección va a tener va a tener que ir con a Nemo a ver a ver que voy por favor pero que broma es esta que ya tengo un pokemon de planta mira voy a hacer nieve polvo como se muera polvo ira un movimiento de mierda ya lo primero vale buena defensa especial supongo o mala defensa mala ataque especial mío ¿qué coño? golmillo veneno bueno ganizo ganizo vamos a probar ya no voy a usar ni una super ball es un bodio de mierda de sobra sé que no sé siempre los cambios de temperatura se dice que si el sol su capullo florece eh sí claro es hembra ay ay ahora sí rosalinda ahora sí rosalinda ha vuelto involucionada pero bueno tímida buena defensa especial ataque normal fracotirador bueno golmillo veneno puede envenenar gravemente garámbano roca afilada y polvo ira sí ataques muy guapos pero todos físicos muy guay todo muy guay y otro bicho pseudo defensivo que me estoy empezando a hartar ¿vale? así que voy a hacer lo siguiente lo siguiente voy a usar bueno hacia ciudad esmalte voy a curar el equipo sí sí vale voy a guardar al budium y pese que debería guardar la baza no me apetece es lo más mínimo así que voy a resucitar al fósil tapa y entrenar al tiltuba que salga de ahí sí venga recrea el fósil tapa en serio estoy un poco harto de que se me repitan los tipos tío como brino no me jodas quería un tiltuba me cago en la vida tío esto también es random hostia puta te juro que no esperaba esto ya esperaba un tiltuba con estas aleatorias y habilidad y tal pero no un brino aparte no quiero un brino otro pokémon de planta débil por cuatro a lucha o sea volador aparte ¿cómo lo llamo? voy a llamar zagad y ya está ya que sé aparte nivel 25 cauta sube defensa especial bajo ataque especial tiene buen ataque defensa velocidad bueno poca vida a ver resquicio bueno canto helado eso ya está bien látigo bomba germen y picadura bueno vale no está nada mal no está mal sin duda ¿dónde está repartida experiencia? puestos entrenar un pokémon planta que sea este por favor que no sé encima cómo evoluciona Budyu bueno oye no ha sido tan mala sorpresa la verdad esperaba algo bastante peor además el tiltuba es débil por cuatro plantas y si me hubiera salido con muy mala vida defensas o algo así vamos habría sido un peso muerto ¿tú quieres algo? no eh hola gracias pero joder derribo sí sí rollo carga ya quisiera yo rollo carga a ver tengo que ir a la torre de los cielos e intentar capturar a otro y así por fin hacer algo de cantera oh un areados qué guay me encantan areados una pena que tengo unas estadísticas tan malas voy a hacer el bocainia el bar lento que yo eso ya me da mal espino wow wow ardo en emoción por el gusto me ha quitado casi lo mismo que yo quémate y muere de araña joder se está dopando au ada lleve polvo muere crítico ahora el crítico no podía venir antes no para nada tiene que venir cuando ya está casi muerto siempre la misma historia es siempre lo mismo siempre tengo esa suerte con los críticos los críticos nunca vienen cuando me hacen falta nunca y las veces que puedo llegar a contar las cuento con una sola mano siempre que me llegue un ataque crítico o sea que yo meto un ataque crítico tiene que ser cuando ya le queda uno de vida le gustan los ataques de guía de nada un bóldor qué cabrón bóldor no tengo al menos que yo sepa espérate yo recuerdo a ese niñato yo recuerdo a este niño este pide un combate triple y quiero poner a esta a ver me la juego no, no debería jugar me la con un combate arrocatorio ah, claro Pokémon negro claro es que yo juego el blanco joder vamos bueno, a ver el 32 encima bueno, el granizo a ver analicemos el enemigo tiene un oxi tengo algo que sea eficaz no nada de nada tiene una zumaril contra el que no tengo prácticamente nada tampoco pero el duran duramombainia se muere no, no se muere lo primero el psíquico no va a hacer nada que tenía oxi además bueno, yo lo primero que voy a hacer es poner drenadoras me hace 5 cortes muy bien wow wow tranquilo, eh joder hay el granizo de los huevos tío venga, vale vale ahora voy a protegerme fuck you mierda, no se que ha hecho ay ay las drenadoras no siguen vale me ha hecho es que es que es que es que corte tío va a ser a 4 espera Creo que salia Wow, tiene buen ataque Lucy, eh Ojo Vale, el granizo a Jack Crow ya no le importa Casi Oh, mira Vale, no desaparece Bueno, es a verlo Voy a hacer bomba ignia Mierda Telépata ¿Qué es eso? Ah, vale Toma, ojalá te quemes Wow Bien Esa quemadura Ay, seguro Y la quemadura Ahora Fácil psíquico Joder Hoy va, Dios Jack Crow, tranquilo A la mierda Me ha gustado eso La emo ilumina O bien Nivel 30 para ilumina Wow Zagal al 26 Si es que es un zagal, sí Vale, ahora O bomba ignia o psíquico Mierda Es que no me gustan este tipo de combates, tío Cuando menos te lo esperas Bueno Bueno, entre el granizo Y la quemadura Se morirá Uy Voy a hacer bomba ignia Joder Puta fumar el tío Deja de chupar cámara Deja de chupar plano Ala Anemo Este, aquel Vale Ahí Y de una bomba ignia te mueres Arde hormiguita metálica Adiós Vamos a zagal al 27 Mira que bien De base a dar regla Me he hecho un lío Te jodes No haberme desafiado en combate Palurdo A ver Cuidado Que por aquí Hay alguien A ver Llevo 17 minutos Curame, please Bien ¿Me decís algo? No sé Cofa de verduras Come verduras, niño Que son sanas ¿Y ahora qué? ¿Por qué me he parado antes de que sonara? Hola, mamá Adiós, mamá Tengo que ir a la torre de los cielos De una forma o de otra Vamos a ver 29 Vamos con Con Anemo, sí Porque Anemo Es un tank Que te cagas Cazabichos más Pero es un Esto tiene que cavar Ah, pues mira A tomar por culo Venganza Tomo Tiene muy poca vida Eso lo he podido ver ya Y ven 30 No aprendes nada ¿Para qué? Eh Bueno, aprendí a pocos movimientos Eso es lo que sé Vamos, Anemo A tope ¿Qué te sales, colega? Pequeña plantita Fosilizada Ay Mierda Un tipo eléctrico Y yo sin nada de tierra Dudo que tenga algo de tierra Pero nunca se sabe Voy a hacer una blena Lolazo Tiene Chispazo ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Pero, por favor No ¿Qué cachonde es este? O sea, me hace chispazo Me paraliza la primera Y encima me quedo paralizado ¿Qué tipo de hack es este? 30% de paralizar Toma crítico Y un 20% de quedarme paralizado Y pasa todo a la vez En el mismo turno O sea, wow Joder 20% tío 20% Menos mal que no hace nada más Que chispazo No sé por qué no hace otra cosa ¿No tendría más? ¿Tendría que tener algo más? Es un Erectabuzz Pues lo voy a cambiar ¿Por quién? Por Zagal Para que reciba más experiencia Iba a decir Ahora me hace Golpear Alguna mía ¡Hostia! Vale Pues canto helado Muere A ver He calculado mal Por lo visto Cuidado ¡Au! Un toque Cuidado Cuidado Vale No tiene persecución Ni tramparena Todo bien Mira Tornado Diga cérebro y me lo mata Estaba granizado Zorra Perra Corte vacío Esto Joder El toque El toque El toque poderoso A la mierda Guau Ahí Joder Lucario Era más lento que yo ¿No? No sé Uso la garra rápida Me da igual A tomar por culo O no Con un crítico Me mata Me mata Uy Uy Madre de la Buen hermoso Casi pierdo Anzu Joder Vaya Pegasi A nadie le importa Tú vayas Pegasi Y menos a mí ¿Quién iba primero? ¡Woo! Vámonos Sí, sí Se va a meter ahí Yo me sé ¡Una me! Joder Con el toque A ver De verdad Uno No podía salirme esto En vez del El budu de mierda Bueno Espero que tiene que haber Tajo C Joder Déjame ¿Quién es el más rápido De todos? Oye 53 68 Hostia Pues dale bastante rápido Y tiene estas Muy equilibrados Menos la vida La vida Se queda muy floja Pero bueno Vaya Wiccano ¿Qué hiciste? Joder ¿Qué coño? Tío Adiós Adiós No me Me lo sagrado Me cago en la Me mata Ah, no Cállate ¿Dónde está? Esto Adiós Hijo de puta Un arceo Con psicocorte No, quita Ay, pa' dios Que me matan Al Al bicho poderoso Ay Ay Ay, 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 ay Uy, que me paso Que me cures Coño Es que de verdad, tío Lo que no me pase en este juego Ese va a salir de la hierba Vamos, Anemo Tú de nuevo Contra el mal No va a ser de que me hablas Un pidón de mierda Y ve el 31 Puto granizo, tío Puto granizo No me gusta esa maquinación Está maquinando mi muerte Vale Menos mal que Anemo Es el putísimo amo defensivo Menos puto mal Toma, quemadura Pollo de mierda Ahora que me di cuenta Maquinación y cometa Draco Oye Adiós, pollo Menudo combo tiene ahí, eh Maquinación y cometa Draco Sí, sí, sí Ahí Un Axio Bueno Si ha aguantado un cometa Draco De un pidón Con maquinación Ok Dudo que un Axio pueda matarlo Pero sagrado Genial Último turno a la basura Para ti Bien Bien Al nivel 29 Al ataque ¡Hostia! Suele ser crítico Hostia Pero es que picadura Puede estar bien También Le quito el látigo Sí, total ¿Para qué quiero el látigo? ¿Para qué quiero Bajar esta listigas A la oponente Cuando puedo chetarme yo Las mías? Aparte Como pueda aprender A vivar Wow Me da igual Tú vayas a ver así Eh, que me dejes ya A ver No quiero cartas Cojones Aquí hay algo No Pues Voy con Eh, Mari Sí Y por favor Que me salga algo decente Aquí ¿Vale? Torre de los cielos A ver Aquí A dar vueltas Por favor Vámonos Golur A tomar por culo ¡Ah! ¡Hostia! Hostia Pero ahora Pero no puedo hacer eso Perciente ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Vuela A ver ¿Qué tiene esta? ¡Oh, Dios! Vale ¡No! Vaya Zonlan ¿Ecovoz? ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué caser se huele! Entre la pata Sontuante Mi vuelo Tiene mala defensa ¿Eh? Tres Bien ¡Uf! ¡Oh! Dios ¡Dios ¡Qué susto! ¡Qué buen autómata! ¡Tierra fantasma! 2,8 metros 330 kilos Buena velocidad ¡Match! ¿Qué es eso de match? Me estoy oscura Es verdad Pierde el control de su energía Si se le retira el sello del pecho ¿Sello? ¿Esto? Sí, mote Eh... Bueno Pues Como no Se me ocurre mucho Lo quiero llamar Golem Ah, no Espera ¿No llame Golem Al otro? ¿Al rey hero? ¡Aj! Pues como es Pokémon Automata Atomix Al PC Nos piramos Oye, ¿por qué no? Ah Vuela, por favor Vuela, Mari Ñon 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 Uff Pero me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado el ver como falla la patada Tenía una valla que se ha comido ¡Antídoto! ¡Oh! ¡No! ¡Vámonos! A darle uso a la toxisfera ¡Sí! Ataque, ataque ¡Hostia! Uff No está de todo mal No sé Seducción Un ataque que no le sirve Es que haría Eco-boss Fuego sagrado Y patada suelto alta ¡Ok! Bueno, no sé qué hacer con él ¿Vale? Pero ¡Joder! A ver Debería sacar algún Algún Pokémon del equipo A Alumina, por ejemplo O a O sea Tengo dos bichos y dos plantas Alguno tengo que sacar Para meter a ese Pokémon de tierra Fantasma O sea O sea Es que tenéis idea de lo que es eso Que es inmune a normal A lucha Y eléctrico O sea Tiene tres inmunidades Eso ya es buenísimo Pero bueno Ya veré qué hago Por el momento Ojalá os haya gustado el vídeo Si hayáis servido para algo Y nos vemos en el próximo A ver cómo configura el equipo ¡Chau! 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 Tiene tres inmunidades Chau! ¡Chau! Tiene tres inmunidades Gracias por ver el video.